Con la participación de los clubes de Rocas de Santo Domingo, Alianza, El Convento, Libertad, Bucaleimo y Pejerrey, se desarrolló el torneo comunal de Rayuela realizado en el convento. A la actividad asistió el alcalde Dino Lotito y los concejales, Fernando Cornejo y Germán Mayo, además del director de gestión territorial Sergio Marambio. El jefe de edilicio de Santo Domingo Dino Lotito Flores destacó el apoyo que el municipio está entregando a la asociación local de Rayuela para seguir creciendo, además de valorar el sentido de compañerismo mostrado por cada uno de los competidores. Estamos muy contentos por la gran participación de la gran convocatoria. Fueron seis equipos donde hubo un gran sentido de compañerismo. La asociación de Rayuela de Santo Domingo ha agarrado mucha fuerza y la municipalidad ha estado ahí apoyándola para seguir creciendo a nivel regional. Los concejales Fernando Cornejo y Germán Mayo consotaron el trabajo realizado por la asociación de Rayuela local y subrayaron el gran campeonato realizado por toda la comunidad rayolera. Yo creo que es muy importante para nosotros participar junto a todos los vecinos de acá que hicieron este gran campeonato de Rayuela, una gran finalización, bastante convocatoria y nos vamos muy contentos como me imagino quedaron contentos cada uno de ellos y su familia. Constatar el trabajo que se ha hecho en la asociación de Rayuela de Santo Domingo y la cantidad de gente hoy día fue impresionante. Así que la verdad me voy muy feliz con los resultados que se han visto acá de la Rayuela local espectacular. Este fue el primer campeonato organizado por el presidente de la asociación de Rayuela de Santo Domingo, Hernán Marambio, reconociendo que es un orgullo ver el alto número de participantes y asistentes a la actividad desarrollado en un ambiente de amistad y compañerismo. Esta velada dejó como al mejor de todos al club de Rayuela Rocas de Santo Domingo, dejando en la segunda ubicación al club El Convento y en el tercer puesto al club P.G. Rey. Antonio Farías, el representante del club de Rayuela de Santo Domingo, nos contó su felicidad por la obtención del título en una velada con buenos puntos y quemadas, pero que hace justicia a los mejores en esta ronda, los pioneros en este deporte en la comuna. Somos los pioneros de la comuna, nosotros fuimos federados en la asociación de San Antonio y empezamos este tema por parte de nosotros, ejemplo, cediendo lo máximo de jugadores para que esto fluya, para que sea esto. Y la importancia de esto es lo que ustedes ven, la camaradería, el tema de la disputa que hay en la cancha. Acá somos todos amigos, ustedes se dieron cuenta, todos conocidos y gracias a Dios salió perfecto el campeonato hasta el momento. El jugador del club de Rayuela Libertad, Patricio Farías, y que obtuvo el primer lugar en la categoría individual, no se imaginó convertirse en el mejor de su serie y por eso no salía del asombro del logro obtenido. Una alegría buena, jamás nunca. No pensé que iba a llegar a esta altura. Hay compañeros mejores que mí, pero tocó que me salió el juego y gané. Por su parte, los campeones del doble, los hermanos Juan y Segundo Abarca, señalaron su alegría por el lugar alcanzado y que es premio al esfuerzo y preparación de este tradicional deporte. Yo creo que hubo un honor para todos los juegos, respondiendo por la alianza, yo creo que es bonito para nosotros dos, hago entrenado con mis hermanos y salimos adelante. Y nada más, pues ya hemos hecho todo lo más posible como para ganar. Una jornada que congregó una gran cantidad de público y se realizó gracias a la subvención municipal entregada a la Asociación Comunal de Rayuela. ¡Gracias!